Bueno, hemos ido a FamiliCast Cash Y Aldi Comprita semanal Sí, comprita semanal Hemos comprado Coca-Cola Cola cero Bueno, primero FamiliCast Me duele la espalda Cola cero Es que he hecho un poco el tonto He hecho así como si fuera un niño de joven de 20 años Y me parece que me ha hecho daño Porque ahora me ha venido un dolor en la espalda que flipas Y en otras posiciones yo no me hago daño Pero joder, esa sí que me ha hecho daño Esta marca más baratita 48 o 49 céntimas Baratita Semidesnatada Y si ves esto bocado es porque la perrita casi se come la leche Porque quería beberse la leche Pero bueno, es lo que hay Aceite Está carísimo Está súper caro Donde lo hemos visto un pelín más barato en el FamiliCast Y sabéis que ya no usamos casi Pero hemos preferido comprar esto Y que nos dure lo que nos tenga que durar Mira, hay un anciano Que duró hasta los 105 años ¿Y sabe lo que dijo? Te lo puedo decir Que jamás había comido nada frito Todo al horno Hervido Y nada frito Es que yo eso lo uso sobre todo para hacer a Gioli ¿Ya ya? Tú sabes que aquí frito las patatas y poco más Aquí en esta casa frito lo justito Las patatas fritas porque mira Pero que si no Aceita lo justo Bueno ¿Qué voy a enseñar? Bueno Os voy a enseñar He comprado un taco de jamón Jamón George Dulce Me ha costado 10 pavos Tiene casi unos 2 Unos 2 kilos de peso No, 2 kilos no 100 gramos no puede ser No, es pesado el kilo 2 o 3 Es que creo que lo pone el 2 Está ahí Eh, cariño Eso es el lute Sí Hijo mío de mi vida Es de Toledo Toledo Hostia, buena ciudad Saca ¿Por qué no lo pone? Saca la báscula Saca la báscula Bueno Me he equivocado yo 3 kilos 3 kilos y pico Han cambiado la marca Antes no era esta Sí Como tenemos la máquina Pues lo cortamos nosotros Abre chicos Chicas Madre mía Una buena larga ¿Cómo suena? Estas que imitan a las Pringles Son Sí Originales Están buenas Tú no las probas Están muy buenas Vamos a ver Solo quiere comer Mierdas Perdón con la palabra ¿Vale? Bueno También le han apetecido Ensaymadas Lleva días Pidiéndome ensaymadas Caseras Pero tiene un Faenón De la leche Así que Ha querido este Un paquetito Y ya Ya lo tiene Abierto Mirad mi chica Bocaditos Bocaditos con sabor a jamón Con sabor a jamón Se lo ha cogido el deal No le puedo dar la vuelta Porque lo ha abierto Esto No sé No sé Nunca se lo ha cogido con sabor a jamón No sé por qué Se habrá equivocado Ha visto el tomate Y ha dicho Esto ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya has cogido la bollada Sí Mira Mira Hoy Me voy a coger Un trocito de chorizo Un trocito de pan Si vamos a hacer algo dentro de nada ¿Qué te va a coger? Un poco de chorizo revilla No hay chorizo revilla Esta latita de aceitunitas El chorizo Mateu Esto es una latita de espárragos No, de navajas No es espárragos Navajas Esta es de mejillones Porque hace Unos cuantos meses Desde el Nochevieja Que yo no me haga una picaeta Y como yo y mi mujer No salimos de fiesta Ni a cenar Pues he cogido esto No salimos Vamos a hacer No salgo en casa Porque si no Para ver Es trabajar casa Casa trabajo Es criar niños Pagar cosas Y no tenemos ni Nada Y como lo he pensado En ese momento Pues lo he cogido Para hacer una picaeta Aquí hay un tomate Un poco Hay un poco Lullo Sí Este está pinchado Para la tuta Ya tenemos A ver ¿Qué has enseñado? La tomate ¿Eso le he enseñado? Vale Pues ahora el tomate ¿Cuánto tomate? Está grabando Está grabando No para Tú no cortes Que la gente vea Tomate Tres mallas Uy que se me cae Tres mallas Las he cogido un poquitín verdes Porque yo me suelo hacer dos tomates cada por ensalada Entonces calculo los días que tengo que hacer la ensalada Que normalmente son todos los días Y así cojo los más maduritos Y voy descontando los más verdes Entonces cuando se van acabando Van madurando No te salgas de cámara No te salgas de cámara en mi vida Cariño nos lo apañamos Que tenemos comida aquí Y no nos vamos a estar gastando ahora tampoco Pues bien Vamos Ya se lo iba Exacto Bueno ¿Cómo lo llevamos? Bien Enseña esto Espérate que le guardes todo ahí también allí Tú sabes que te quiero ¿no? Y yo a mi vida ¿Te das un beso? Oye y un abrazo Es que no sé Me he hecho de que no Un abrazo ¿Qué te pasa? No, que te quiero Es que eres la mujer que más quiero en este mundo No tienes otra Banderilla Me encanta la banderilla Porque son picantes Sí ¿Ves? Es así Banderillas picantes Hemos comprado tres Tres Estos botes se guardan para Sí, para conservar Porque este año Tengo unas 80 matas De cuatro clases distintas Pantera rosa ¿De qué? De tomate, digo Sí, de tomate Hay gente que no sabe lo que es pantera rosa Yo lo primero no lo sabía Tomate Como el puño ¿Vale? Rojo Para ensalar Se considera ensalar Luego está Tomate Pantera rosa Que sirve para ensalar Pero que tiene un corazón Lo que es el tomate Rosa Que todo el mundo lo conocerá En cualquier supermercado O cualquier Mercado Tiene un color Así, tipo rosa Luego está El tomate de pereta Que he plantado Madre mía Creo que hay una pintera Y ya Las tengo así nada Es gordas Madre mía Las he visto hoy Y luego ya está Más la de conserva Que es un poquitín más gorda Como un poquitín más grande No, Víctor No, escúchame Víctor 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 Se lo pone solo A las salchichas Y se hace una vez a la semana ¿Qué salchichas, cariño? Yo no como salchichas Estoy hablando de Dílan Has dicho Víctor He dicho Dílan solo se pone ketchup A las salchichas Y se lo come Una vez a la semana Has dicho Víctor Y tú Le pones ketchup A la carne A la paella A la tortilla A los garbanzos A la sopa A todo Junto con mayonesa Así que Ha dicho ketchup Víctor Que no Ha dicho Víctor No di nada No tiene razón Vamos a volver para atrás Bueno, lo hemos visto Y tengo que pedir perdón Tenía razón He dicho Víctor Culpa mía Para una vez que tienes razón ¡CAMÉ! 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 Es verdad Perdóname, mi vida De nada, cariño Sigo bebiendo Filetes de caballa Que hacían mogollón Que no comprábamos Y a mí me encanta Y no lo voy a probar Estos son con salsa de tomate Si lo llevas a ver No la compro Bueno, pues para mí mejor Me gusta Este con un cachito de pan Ya tienes cena Esta Pues sí Sí Salsita De luché Hemos comprado dos Que es donde sale más barato En el family En otros sitios Vale el doble Uno para Víctor Y otro para Dilan ¿Vale? Hay que repartir Como buenos Padre e hijo ¿Vale? Pues claro que sí Lenteja Lentejas De esta Que es pequeñita Que en Family Car sale Bastante más barato Y es donde a mí me gusta más Y luego Romero No había más pequeño Hemos tenido que comprar Este hiper Megabote Que menos mal que aguanta Hasta el 2023 Casi medio kilo Mirad Es igual de grande Que la cabeza De Víctor Romero Me encanta Para el pollo Y para el pescado También está buenísimo Con un poco de limón Y flipa Bueno y para finalizar En el Family Car Zanahorias Que como sabéis A mí me gustan Así Finitas Gordas no Porque para mí Que no tienen tanto sal Así Las sacaré de la bolsa Para que no creen El mo Y ya está Ahora Andy ¿No? Sí Venga Ay Pues bueno Hemos comprado Un queso Que normalmente Nos encanta Bueno Me encanta a mi hijo Pero que también a mí Cuando me hago un bocadillo Pues Y para los rollitos De jamón y queso Y todo eso Pues Tres Paquetitos Que son bastante gordos Que saben bastante baratos No sé de lo que valen Pero bueno Luego mi mujer Lo pone por ahí 2,9 creo Arroz Redondo Arroz bomba Pero enséñalo Que luego te tiras No es arroz bomba Es arroz redondo Cariño Cabo Bomba es más cara ¿Redondo? Bomba vale No, ahora mismo Bomba vale 5 de 10 kilos Mi vida Joder Sí Palomitas Para El chiquetete Que no hay manera De que Cuando tiene hambre Palomitas No puede cogerse una zanahoria También come zanahorias Ah vale Gracias Queso de cabra Vale El queso de cabra Lo he cogido Para hacer Unas Cocas Con Butifarra Y queso Y queso Esta Buenísimo Queso de cabra Os presento Lomo familiar Lomo familiar Lomo Aquí tenemos Un taco de lomo Y otro taco de lomo Para hacer guisaos A taquitos Y todo eso Y para comer los domingos Y para comer los domingos Uno ha costado 3,8 Y el otro 2,85 Súper bien Que intacto Luego Longaniza blanca Fresca De cerdo Que nos sale más barato En el Aldi Y está muy buena Uy Se ha estrafado esta Da igual Que se lo va a comer El niño Y a Dil Pues le gusta mucho La verdad Ya come esto En vez de las De franco Salchichas naturales Que dice que son Para que coma mejor Sí Va sano Y luego hemos comprado esto Cuartos traseros Cuartos traseros de pollo El kilo está A 3,5 Al 30% De descuento Está rebajado Porque está a punto De caducarse Entonces Haremos dos Para mañana Mira la demanda Y la oferta Este ha costado 2,46 Ah no Hay que descontar Y 2,59 Pero bueno Os pondré con el descuento Aquí lo que ha salido Cada bandeja Y luego Tortitas De estas de trigo Fajitas Para hacer Que esto Para alguna cena Para 10 También nos Nos salva ¿A que sí? Mi vida Sí Y para finalizar Papel del cul Papel del culame Que sabéis Que a mí El que me gusta Es este El de Mercadona Sale un pelín Más caro A mí me gusta Este Lo siento mucho El del Aldi Dos capas De lujo Bueno Pues ya hemos terminado Os pondremos el total Por aquí arriba ¿No? Claro Así que nada Si te ha gustado Muchos likes Un like Bueno un like Así o así Me da lo mismo No me Muchas gracias Muchas gracias Por estar con nosotros Y en otra compra Que sabéis que Lo hacemos con todo Nuestro cariño Para que vosotros Disfrutéis en estos momentos Si os ha gustado Este vídeo Un like Suscribíos al canal Y Que os queremos Como siempre Cauchuchines Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!